Hola mis chavos, les doy la bienvenida a Gol México. El tricolor femenil Sub-20 arrancó su preparación con una gran victoria ante Colombia. El tricolor femenil Sub-20 dio muestra de la calidad con la que cuenta y en su primer duelo de preparación sacaron un gran triunfo. El equipo de México comenzó moviendo el balón desde los primeros minutos en donde la delantera Tatiana Flores puso los primeros disparos que pasaron del lado del arco rival colombiano que comenzaron a meter presión. Alice Soto fue la encargada de abrir el marcador en las instalaciones del centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, al minuto 13 del juego tras controlar y disparar el esférico que se incrustó en las redes rivales. Esto ha sorprendido a muchos, sobre todo a Carlos López. De Radio El Tiempo de Colombia, Carlos López hizo un pequeño análisis donde resalta el fútbol mexicano, sobre todo en el fútbol femenil. Escuchemos. ¿Qué chingas es esto, papi? Las mexicanas todas las ambas nos acaban de pegar un baile y no solo aquí, pues en este partido de preparación media, si no vaya a ver los panamericanos, ya viendo sin duda aquí en Conmebol, no estamos al nivel de Norteamérica. Esas peladas juegan bonito. Están un escalón más arriba. Bueno, si hablamos en el fútbol femenil, así se debería jugar el fútbol femenino. Las mexicanas intentaron incrementar la ventaja, pero fue hasta los últimos minutos del segundo tiempo que Renata Huerta puso el segundo para México con un derechazo dentro del área que dejó a la portera sin oportunidad de atajar, cerrando el marcador 2-0 final. La selección de México continuará en concentración tras el juego, pues el próximo domingo 29 de octubre se enfrentará nuevamente a la selección de Colombia en las instalaciones del CAR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!